Miles de Zacatecanas y Zacatecanos se reunieron para celebrar el Día de la Familia en el Parque La Encantada. Este espacio se convirtió en un centro de cohesión social porque niñas, niños, jóvenes y padres de familia participaron en múltiples actividades recreativas que disfrutaron al aire libre, convirtiéndose este domingo en un día especial. Desde temprano, las familias se instalaron en distintos puntos del parque para participar en las actividades gratuitas que organizó el gobierno de Zacatecas. Es así que la pista de patinar, el lago, el zoológico y todos los espacios del parque se convirtieron en los escenarios de diversión en los que las familias encontraron la oportunidad de pasar un domingo alegre con sus seres queridos. La presidenta honorífica del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, Sara Hernández de Monreal, acudió a la celebración para saludar a las y los Zacatecanos, por lo que realizó un recorrido para verificar las diferentes actividades diseñadas para todos los gustos e intereses. Se destacó en ese sentido la importancia de la familia como célula principal para la recuperación de valores en este 2024, Año de la Paz, de ahí la importancia del evento coordinado por el CEDIF en el que se involucraron 35 dependencias del gobierno de Zacatecas y las corporaciones de seguridad que operan en el estado. Las familias pudieron convivir de manera directa con corporaciones de seguridad que, con disciplina y respeto, mostraron su lado divertido, ya que había votargas del Ejército Mexicano y de la Policía Estatal Preventiva para tomarse fotos con las y los niños que se acercaban a conocer el trabajo que realizan para la recuperación de paz. Asimismo, las y los asistentes acudieron y participaron en partidos de fútbol, voleibol, básquetbol, carreras de votargas, torneos de pesca, tirolesa y juegos infantiles. También disfrutaron de un concierto de la Banda Sinfónica del Estado. Para la seguridad de las familias, en todo momento hubo presencia de la Cruz Roja Mexicana y Protección Civil. Además, la Coordinación General Jurídica expidió actas de nacimiento, entre muchas otras actividades que se desarrollaron en este Día de Convivencia Familiar. Gracias por ver el video.